Hola gente, hoy vamos a aprender a limpiar el termo de la autocaravana. No olvidéis cortar el agua y sobre todo cortar el gas. Empezaremos quitando el tubo del gas, que es este que tenemos aquí. Luego tenemos los dos tubitos de agua, que también hay que quitarlos. Iremos quitando todos los tornillitos y el plástico que rodea el termo, ahí como lo vemos. Esto que parece una olla es el depósito del agua del termo, hay que sacarlo hacia arriba. Una vez quitado lo que parece una olla, esto es lo que nos vamos a encontrar debajo, pues esto es lo que tenemos que limpiar. Lo podemos limpiar con un cepillo de dientes o un cepillito. Y esto es lo segundo que tenemos que limpiar, que es la entrada de gas al termo. Yo la limpie con un palillito. Para que sea más cómodo es mucho mejor que retirar los cables, ya que es muy fácil. Una vez que los tengamos limpios, conectaremos solamente los cableados y el tubo del gas y lo probaremos. Y aquí está el resultado. Encendió a la primera. Espero que te sirva esta ayuda y si te ha gustado puedes darle un like y síguenos para más consejitos de autocaravanas.